El pasado martes 12 de enero se desarrolló el tercer diálogo ciudadano en el sector del abrazo en Maipú, en donde vecinos, policías, autoridades y equipos municipales, junto al representante del Ministerio del Interior, se dieron cita para evaluar de forma conjunta las estrategias de prevención y seguridad en el barrio. Bueno, este es el tercer diálogo ciudadano que organiza el municipio, en conjunto con el Ministerio del Interior. Efectivamente estamos con la subsecretaría de Carabineros, que nos acompaña gentilmente, recogiendo esto al sentir de los vecinos, recoger desde primera fuente cuáles son sus inquietudes. Nos llevamos bastante tarea para la casa, hartos desafíos, hartos trabajos por hacer, pero eso es lo importante, este es el compromiso que obviamente nuestro alcalde nos ha encargado, de estar constantemente conversando, dar mucha participación ciudadana a los vecinos, tomar la opinión, conversar con ellos, y es por eso que hemos estado acá, precisamente recogiendo estas inquietudes en algo tan sensible como es la seguridad ciudadana. Fue así como los vecinos pudieron escuchar la presentación del coordinador de la Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana, Cristian Inostroza, el cual contó la realidad que vive Maipú en el tema de prevención y seguridad, y a su vez también la realidad que vive el sector El Abrazo. Por nuestra parte tenemos todo un plan de trabajo para el sector El Abrazo, que implica trabajar y reforzar lo que son las alarmas comunitarias, focalizar nuestros patrullajes, intervenir a través de la información que nos entregan los vecinos para poder hacer una entrega de esta información a la Vicrim, para trabajar con el programa Microtráfico Cero, entonces son varias cosas que tenemos que ir avanzando para poder ir segurizando esto, pero sin embargo, como siempre lo estamos diciendo, si los vecinos no se suman a esto, no colaboran, las campañas y todo este trabajo es difícil. De esta forma es como en la ocasión, los vecinos también pudieron realizar preguntas a los expositores, los que respondieron cada una de las inquietudes de los vecinos. Para nosotros es un deber estar acá compartiendo con la ciudadanía, porque muchas veces no tenemos respuesta inmediata para lo que ellos plantean, pero como dije yo al comienzo, muchas veces uno obtiene información importante para planificar nuevas políticas públicas acá en esta materia. Al término de la jornada, los vecinos concluyeron que el diálogo ciudadano, sin duda, es algo muy bueno para que nuestra comuna siga creciendo en términos de seguridad. Es buena la comunicación, es bueno que nos reunamos, pero falta que se concrecie. Ya quiero colocar un cuartel móvil, más vigilancia, y conforme con todo lo que escuché por el momento, ojalá que todo se cumpla. Ojalá, Dios quiera que todo se cumpla, como lo que dijeron. Así que ya sabe, estén muy atentos a la información de las juntas de vecinos de su sector, ya que hay muchos más diálogos ciudadanos programados, y el próximo puede ser en su sector.